esto es media mark y esto es un especial challenge por el día del gamer empezamos estamos aquí para celebrar el día del gamer que se celebra hoy 29 de agosto con tony y con marta nuestros colaboradores del canal presentadores y expertos en la materia o no porque tú marta cómo te ves a nivel de videojuegos flojita me veo mal quiero decir yo sé que estoy aquí para que tony gane para darle una oportunidad una oportunidad porque tony cuál es tu nivel de conocimiento del mundo del videojuego yo inventé los videojuegos así va sobradís aquí vemos la humildad y el sobrado el sobrado pero también hay que decir un dato y es que cuántos challenges has ganado tony todos oficialmente extraoficialmente ninguno fuera coñas estamos aquí para ver quién de los dos es el que más domina de juegos lo que pasa es que vamos a hacer unas pruebas diferentes no va a ser pregunta respuesta lo que vamos a hacer es una serie de retos que os voy a proponer y vamos a ver quién de los dos o conoce más o sabe solventar mejor las pruebas tengo aquí una pecera con muchos papelitos y en estos papelitos hay un videojuego vale entonces quien lo coja me lo va a dar a mí y yo lo que voy a hacer es ponerle una canción que tendrá que cantar y el otro tendrá que adivinarla como lo bien yo no vais a nivel de canción y américa maravillosamente si tú cantas bien la reina del karaoke la rosalía si va yo canto a maneras y fui a eurovisión pero lo dejé hace años lo dejé hace años coge random hay un papelito me lo das que sea surprise tú tienes tres intentos para adivinar decir no empiezas a ir a decir a lo lo que te ha tocado la más fácil primer punto para tony vale que haga un papelito este hay uno o dos a ver o sea insonorizan bien estos auriculares tonto vale vale este es más complicadillo es que así espérate que yo tenga que cantarlo también sabes yo ya sé cuál es pero pero como canto esto habrán porque está en la entrada o detrás no lo apuntamos es que la primera respuesta es gta pero pulsa y di el cual de ellos gta san andreas sí la habéis escuchado mal perfecto eso sí coge un papelito y dame lo que le tocan las fáciles a toni tío come por una vez que puedo ganar no es que ya no vas a ganar ya me venía arriba la ilusión que es inaudita este fighter que no estaba cantando de un nombre y si no pues lo damos por perdido a ver si a ver si la conoces no pero 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 no le he hecho para la parte de sony coño son y no ha puntuado en esta ronda de momento empate a uno de la oportunidad marta de ponerse por delante venga vamos equipo el super mario galaxy o fantasía que están en la cara que ha quedado por las galaxias girando por los planetas estrellas de di uno que diga uno que di uno porque ha dicho tres varios vale pues super mario galaxy no una lástima porque por un momento pensaba que le vamos a meter a menos que galaxy el amor super mario world y Épico Espera, eh Épico Épico, ya pone ¿Castelvania? ¿Qué? ¿Castelvania? Por el lápigo No, no el Castelvania No te voy Ni puta idea Ni puta idea de nada ¿Celda? Celda no Pues nada A lo mejor era una estrategia Cero puntos para el cantar mal Para ganar Ahí ya Hola, pues vas a ver como voy a cantar Vas a ver como voy a cantar Has hecho mal en decirlo Vale, vale Estrellitas Algo de Es imposible Vamos a hacer un pequeño recap Antes de pasar a la segunda prueba Y el primer Challenge La primera prueba la ha ganado Marta Con un 2 a 1 en contra de Tony Y ahora vamos a pasar a la segunda prueba Que la segunda prueba chicos va a consistir en que Igualmente vais a tener que coger un papelito Donde hay un videojuego Pero esta vez lo tenéis que dibujar Bayoneta Ojo que lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Sí Mira me voy a quitar las gafas Porque así me parece más arte abstracto Ojo eh Bueno si es esto Espero saber lo que es Metal Gear Solid Sí La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Porque digo El único personaje que lleva un parche así Un monstruo de tres cabezas Te lo borro todo Te lo voy a hacer representativo Para que me lo sepas decir ¿Vale? Venga Ahora está bien Ahora está muy bien encaminado No he entendido mucho lo que es lo de la derecha Pero Un mono que busca un tesoro Con lo que tienes ahí Podría sacar el título ¿De qué año es esto? Es que claro Bueno pero Con lo que tienes ahí Podría sacar el título Van Gogh Es la pista Bad Bunny Bad Bunny Monkey Map Lo vamos a dejar así Monkey Island Monkey Island Ah pues medio puntito Hay que decir Que suerte eh Mario Mario Bros Sonic Uy Rojo me dio mal Vale Vale Eso es un cubo Minecraft 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 Era la palomita que había En el juego Monstruo Tony el lunes Llegando a la oficina Ojo Coleta Lara Croft Eso Eso Tony Que es un muerto ¿Alguna idea? Por la coleta Lara Croft Es que yo que sé ¿Qué tipo de monstruos eran? Como Zombies Joder Vale Zombies No dibujen más No dibujen más Zombies Zomb Te queda un intento Yo que sé Zombieland Es que ¿Qué es eso? Es que me estoy sacando aquí unos juegos de la manga Que no Que nadie conoce ¿No? Porque nadie conoce Resident Evil 2 Que vergüenza No conocías ¿verdad? Si Que vergüenza Perdón Bueno pues tercera prueba Ahora mismo vamos empatados en rondas Y vamos a hacer un desempate Y en este caso lo que tenéis que hacer es Mímica Y el tiempo empieza Ya Nunca Nunca nos dances Vale Vale es muy bueno te está dando una pista ¿de dónde está el timbre? la portería en la portería de otra manera ¿que lo estoy corriendo? o sea, ¿esto es un regalo? o sea, ¿te ha hecho un regalo? o sea, tienes la pelotita ahí votando sin portero si me ponéis esta presión no puedo más presión, te quedan 20 segundos ¿te lo decimos ya? sí, claro ¿dónde está? estoy en un portal el juego es portal venga ya, anda y te estaba explicando que era el tema está un portal ¿dónde picas tú? ¿qué? ¿cómo? si no es portería claro, pero no es portería soy una taza nobles, nobles el punk ah, vale, vale, vale bueno, no te voy a meter presión va hostia 3, 2, 1 venga yo creo que te van a sobrar te lo voy a regalar a Fortnite fuerte aplauso Fortnite fuerte aplauso pues vamos a por la siguiente ronda la segunda de Tony Tony, si aciertas momento histórico si no, habrá un empate vale 3, 2, 1 adelante vale ¿Wolfstein? ¿qué? no vale es de disparar por lo que veo vamos a ver qué más hay como una cabra un demonio sí, sí queda un minuto ¿DOOM? alante ¿DOOM? momento histórico confeti iluminación ponme focos en la cara todo mira, vamos a hacer una cosa voy a hacer tres preguntas sí el primero que responda no quieren que gane ni de coja es que no quieren el que más responda de las tres vale gana vale esto es un doble o nada vale el ganador ahora mismo es Tony pero te damos la oportunidad claro ya que te vemos muy depres de que ganes ¿cómo se llama el enemigo acérrimo de Mario? ¡KUPA! rebote brosher no ¡ay coño! ¡coño coño! hostia es verdad es verdad muy buena hostia por lo que ha dicho KUPA no lo sé no lo sé no lo sé se me ha ido la olla 1-0 ¿cómo se llama la protagonista de Tomb Raider? Clara Croft madre mía Tony vale y la tercera y última bueno no tercera y última no ya ha ganado hombre porque si es mejor de tres ya has acertado dos venga hombre venga venga hasta luego acabar el vídeo sin mí fuera coñas creo que lo más sensato es decir que el ganador ha sido Tony ha ganado dos de las tres pruebas aunque hay que decir que Marta ha sido una gran rival porque sin tener ni idea de videojuegos te la ha puesto ahí un poquito difícil y podría haber incluso llegado a hacer algo más pero bueno congratulations primer challenge que ganas y esperamos que vosotros hayáis disfrutado mucho de este challenge ¿qué os ha parecido? muy divertido me lo he pasado bien he aprendido sobre videojuegos y si os ha gustado este challenge queréis que hagamos más pues lo dejáis abajo en los comentarios y como siempre decimos ¿qué tienen que hacer? suscribirse al canal si no lo habéis hecho aún activar la campanilla para estar al día de cuando lanzamos un nuevo vídeo y dejarnos un buen like que ya sabéis que nos gusta mucho y nos vemos en el próximo vídeo gamers chao qué importante es cagar no entiendes, ¿no? relajan venga chao